10 razones por amar tus pechos pequeños 10. No sufrirás por los pechos caídos El efecto de la gravedad y el peso de los pechos grandes los volverá flácidos con el paso del tiempo Además, un estudio realizado en Francia asegura que el uso de sostenes es más perjudicial, sobre todo para las chicas más voluptuosas Pues las varillas impiden el desarrollo del tejido muscular encargado de brindar soporte a los senos Algo que definitivamente no ocurre en igual escala si tu pecho es de menor tamaño 9. Siempre hay sostenes de tu talla No tienes que sufrir por encontrar tu talla ideal de sostén Pues en cualquier tienda encontrarás tu copa sin problema alguno Y lo mejor es que siempre encontrarás diseños lindos con encajes y de todos los colores que te puedes imaginar En cambio, las chicas con senos grandes deben ir a ciertos lugares y gastar muchísimo dinero para encontrar un sostén que les dé el soporte necesario 8. Olvídate del dolor de espalda Además de que tendrás una mejor postura, puedes decirle adiós al dolor de espalda, ya que tu pecho es pequeño y no pesa prácticamente nada En cambio, las chicas con senos grandes tienden a encorvarse debido a que sus pechos pueden llegar a pesar entre 5 y 10 kilos Y de acuerdo a la oncóloga Marisa Weiss, los pechos grandes causan tensión en el cuello y terribles dolores de cabeza ¿Te imaginas? Una razón más para amar ser copa 7. Puedes usar casi cualquier prenda Quizá cuando empezabas a desarrollarte pensabas que no llenar tu vestido de graduación era un castigo divino Pero la moda es muy cambiante y con tus senos pequeños puedes usar prácticamente cualquier prenda que se te antoje Vestidos con sostén incluido, blusas straples y blusas con escote en la espalda sin necesidad de usar brasier Y lo mejor es que vivirás sin el temor de que el botón de tu blusa estalle ¿No es genial? 6. Eres libre de no usar sostén Usar sostén para ti es un gusto y no una necesidad Así que puedes darte el lujo de salir de tu casa sin ningún tipo de soporte Y aún así lucir espectacular Porque no hay mayor comodidad que llegar a casa y quitarse el sostén Pero tú has llevado el confort a otro nivel Algo que las chicas con senos grandes jamás entenderán 5. Los bikinis son tus mejores amigos A diferencia de las chicas con el busto grande y pesado Tú eres libre de usar cualquier tipo de bikini o traje de baño Ya que aunque nades en la playa o en la alberca Todo se mantendrá siempre en su lugar Vaya que afortunada eres 4. Correr no es nada doloroso Mantenerte saludable mientras te ejercitas no tiene que ser tan doloroso para tus pechos Porque realmente no se mueven tanto ni son demasiado pesados Así que considerate afortunada de poder usar un brasier deportivo Que se encargue de sostener todo en su lugar Porque si usaras copa D la historia sería muy distinta 3. La moda está hecha para ti Desde hermosos bralettes de encaje hasta conjuntos de lencería con los mejores diseños No cabe duda que la moda está hecha para las chicas con proporciones pequeñas Siéntete afortunada de poder usar prácticamente cualquier vestido o blusa Con un maravilloso corpiño o simplemente al natural Eso bastará para lucir como modelo de pasarela 2. Los chicos estables las prefieren copa A Aunque suena extraño En un artículo de la revista científica Psychology Today La doctora Vinita Meta señala que los hombres con una vida económicamente más estable Prefieren a las chicas con busto pequeño Así que no te sientas intimidada por las mujeres voluptuosas Pues con tu hermosa figura serás capaz de atraer a un excelente partido 1. Es más fácil detectar si algo no anda bien Es muy importante realizar autoexploraciones frecuentes en el pecho Para identificar cualquier bulto o anomalía en el pecho Lo cual es aún más sencillo si tienes senos pequeños Cuando el busto tiene mayor volumen es porque posee más capas de grasa Lo cual dificulta identificar dichas formaciones Lamentablemente un estudio conducido por Paul Williams Científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley Asegura que las mujeres con gran busto Son más propensas a padecer cáncer de mama Soy Romina Valdés